pues arrancamos desde coruña hemos hecho una rutita con 45 puntos nuestro destino final es santiago compostela acabamos de llegar a cabo vilán pasaremos también entre otras por fines terre y nada dependiendo como veamos la ruta haremos más o haremos menos ya que la ruta es toda la ruta son unos 300 kilómetros no sé si mi niña querrá hacerla enterita qué es control aquí y no no y 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 nada seguimos para finesterre último punto vamos a ver si realmente la gente quema la ropa como dicen si vemos que si nos animaremos haremos una pequeña hoguera y meteremos a meteremos la moto meteremos meteremos a diana parece que me está dando no le ha hecho mucha gracia no sé si es cariño no sé no sé pero bueno y nada a ver si nuestro amigo galleguillo nos ha engañado y nos ha reservado la habitación como bien nos ha dicho por teléfono así que esperemos que esté todo correcto y no tengamos ningún problema y 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 Hoy ya estamos aquí, después de 10 días de caminar y caminar y caminar, me duele los pies, me duele todo, en la catedral. Pues no, no hemos andado ni un kilómetro, llevamos 5 días de moto, son días duros para mi niña, no tanto para mí, pero bueno, hoy 260 kilómetros, hasta llegar aquí, hemos pasado por el Finesterre, y el destino final es aquí, hemos encontrado un hotelito muy chulo, a 10 minutos de aquí, y hemos venido a visitar la catedral. Ya la veis, impresionante, vamos a dar una momentita por el pueblo, y seguir visitando, bye bye. Y nada, seguimos, hoy es jueves, sexto día de moto, llevamos casi 1900 kilómetros, unas 30 horas de moto, mi niña destrozadita, pero bueno, vamos sobreviviendo. Nos dirigimos hacia Pontevedra, luego hacia Vigo, donde haremos noche, y pasado de ahí, nos iremos dos días, dos noches, dos días, hacia Oporto, donde ya tenemos las noches cogidas. Y a partir de ahí, iremos improvisando, y nos dirigiremos ya, de vuelta, hacia Barcelona. Creo que si no me equivoco, y el GPS no me está engañando, estamos en Urbanización El Ancla, es un pueblecito que nos han dicho, nos han aconsejado en el hotel. Es un pueblecito costero de aquí, de Pontevedra, y bueno, como veis, un pueblo tranquilo, pescador, para variar. Y nada, seguimos para Pontevedra. Estamos atravesando el puente de Arousa, o Arosa, bien, bien, no sé cómo se dice. Y nada, mirad qué impresionantes vistas. No sé si se acaba de apreciar, que justamente debajo del puente, como en muchas otras zonas, estamos viendo muchísima gente pescando. No sabemos bien, bien, si es cangrejo, ostras, o mejillón. No sé, luego lo preguntaremos, porque nos crea curiosidad. Pero hay muchísimos, muchísimos puntos donde están recogiendo algún tipo de marisco. Y nada, nos vamos a visitar la isla de Arosa. ¡Adiós! Y nos han dicho que la puesta del sol en la costa de la parroquia de San Vicente es muy bonita. Nosotros no la podremos ver por la hora que estamos llegando, evidentemente. Pero bueno, ahí lo dejamos, por si alguien viene aquí al atardecer, que lo pueda disfrutar. Ahora, estamos atravesando el puente de la Toja, que justamente dentro de la misma península del Grove, tiene una pequeña islita que se llama La Toja, donde nos han dicho que hay bastante, que es bastante bonito de ver. Es para gente un poquito más de dinero, pero bueno. Tiene un casino, tiene una iglesia hecha de conchas, tiene alguna playa bonita. Y nada, ya estamos en Pontevedra después de ir costeando diferentes pueblecitos. Hasta aquí, la verdad que es muy bonito todo. Nos está gustando mucho, mucho, mucho Galicia. Vamos a atravesar el puente de las Corrientes. Hay tres o cuatro puentes por aquí un poquito sofisticados. Los vamos a atravesar, vamos a visitar Pontevedra. Y luego nos vamos para Vigo. Aquí tenemos el puente de Burgos. Nosotros creemos que está cerrado. Y sí, efectivamente, estamos viendo que está en obras. No sé si es que estará ya obsoleto ya, pero bueno. Y nada, nos vamos al puente de los tirantes a ver si lo vemos. Y nada, nos vamos al puente de los tirantes a ver si lo vemos. Y nada, vamos, ni los famosos.